Música Que te caiga este hocico Que te caiga este hocico Vamos a comprar algo que me han estado diciendo mucho Y en los comentarios que lo necesito Y si es cierto, efectivamente si lo necesito De hecho el que lo necesita es mi hijo Es el, una ciguita, vamos a ir a buscarle una ciguita Para el carro Una ciguita porque Como él ya no es un bebé bebé así de que no camine Ya no tiene que ser todo el sillón completo Solamente tiene que ser la El sillón, el Donde se sienta No tiene que ir todo lo que va de la espalda Y eso sí Ahorita les voy a mostrar pues ¿Verdad que se escucha? Sí Ok Cuando vamos a necesitar agarrar ningún carrito Solamente vamos a ir así Vale Miren Vengo muy despeinada Ay que rico huele Aquí Como que están cocinando algo Deli, deli Yumi, 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 yumi Como dice Deli no se como Yummy, yummy ¿Dónde estarán las sillitas? Ahí le vienen cuidándole el cubrebocas Sí, ya como ven, se lo vi en el niño Él es mi hermano, el más chiquito El de Rópez es mi hermano Y el bebé es mi hijo ¿Verdad que sí? Él tiene ¿Cuántos años tienes? 7 Él tiene 17 Y tú ¿Cuántos años tienes? 4 4 Ya estamos llegando al área de bebés Por aquí a ver dónde estarán Los silloncitos Porque si yo ocupo uno Se le hizo anda ahí Y se me hizo a mí también Por aquí venimos Y trataré de hacerles el videíto Un poco más grande Porque La gente quiere Ah, ese solo es para poner Es para poner el portabebé Es la base La gente me pide Mi gente hermosa Linda Me pide Y hay uno como este ¿Verdad que ese sería el perfecto? Creo que sí Es el único que hay Ay, ay, ay Creo que es el único que hay ¿Verdad? A ver, tres de los porción Me encontramos otro Por acá Ah, aquí hay otro también Pero es color ¿Cuál estará mejor? ¿Negro? ¿Cuál quieres papi? ¿El verde turquesa o...? ¿Cuál es negra? ¿Este o este? Este ya ¿Cuál? Este ya ¿Este? Este ya ¿Quieres este? Este No Este ya Ay, ¿tú quieres una carriola? Sí No, Costa ya no lo ocupas A ver, ven, sígueme ¿Tú qué quieres? Quiero una carriola Sígueme No, pati Este es negro Este es que vamos a comprar A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que quiere el niño? Este Es que este está muy grande Ya Tú no lo ocupas No va a caber Ni en el pichirín ¿Qué vas a hacer? Este Creo que sí está bien Con ese sillito Mira Te vamos a comprar este, papi Este No me gusta Pero te lo tenemos que comprar Es por tu seguridad ¿No me pueden ver El genete? Sí Bueno, ya salimos Ya lo compramos ¿Qué tal? Él viene chillando Porque quería comprar juguetes Y otras cosas Pero no Pero ya lo tiene en la casa Tiene muchos En la casa Ahorita vamos a ver Cómo le queda Ahí al carrito Enojado el muchacho Porque Está sentado en el sillóncito En la sillita Pero poco a poco Se va a ir acostumbrando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!